Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Y aquí está mi madre otra vez, le he hecho un regalo Madre mía Y le va a hacer un bocín y todo, ella no sabe lo que es, ya Uy, madre mía A ver, ¿qué opinas? Qué alegría Cafetera, el estricadillo Venga, ábrelo, ábrelo A ver, ¿qué te parece? Ya tendréis sus pegatinas por aquí, ¿no? ¿Qué te parece? Qué bonita A ver si viene todo Ahora lo que menos esté... Lo tiene pegado, eh, la cinta, no Cuidado, no lo rompamos, ya está rota, ya hay que descambiarlas, ¿eh? ¿Cómo lo cortamos? A ver, romperla o algo y ya... A ver si viene todo Madre mía A ver si está mal Y aquí está, Kira Y aquí está, Kira ¿Para qué te ha gastado el dinero en esto? Vale Ya Ahora va a tener que hacer bueno ya, eh ¿Y este que es el de las pastillas? Sí, de las casas o de cosas de esas Hostia Oye, ¿cómo va? Hace chocolate y todo también, por lo visto Madre mía, ¿cómo no existe? ¿Qué problema es el paquete que ha gastado dinero en esto? Un besito Anda, eh Ya tiene que hacer bueno y todo El chocolate y todo Mira la obesita y el cazo No, otra es el cazo, Laina Tiene que probarlo A ver si funciona todo A ver si funciona todo He probarlo después Sácalo, coger Un paquete que ha gastado dinero en esto Ya, ahí lo tienes Esta ha costado carísimo, ¿no? Esta ha costado un dinero, mira, ahí tiene Esto no lo saco yo de aquí No se vaya a romper Esto serán las cazulas, digo yo, ¿no? No, las cazulas no vienen ni nada Eso tiene que mirar los papeles de instrucción A ver, mira que hay cosas Eso nada ¿Sabe qué es? Esto de qué es Y esto aquí no trae nada Ah, ahí se pone la taza directamente Ahí se pone la taza directamente Esto no sé lo que es Esto lo mismo para tapar el café O algo Dando tu cuerdas todas las cosas A ver si no funciona Ahora que papá lo lea Pues la he ido a entretener Pues me ha venido el mando ese Pero el mando no funciona, parece Bueno Anda, ahí está Esto se calo, niño, que me lo cojo Esto llévatelo así Guardar las cajas y algo de eso Esto va a desarmar y todo ¿Esto para qué es? Esto de atrás ¿Esto para qué es? No sé ¿Esto para qué es? No sé Ahora lo mira, los papeles No por nada Hasta la próxima, chavales Mira Muchas gracias Ahí está la cafetera Cafetera de John Clay Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Chaves